56 convenios firmados es el resultado de la visita de la Agencia Nacional de Noticias TELAM a la ciudad de Necochea. Los convenios son, en todos los casos, para todos los servicios, bonificados por el lapso de un año. Significa que no tienen ningún costo. La envergadura de TELAM es muy importante, no solo a nivel nacional, sino internacional. No solo a nivel latinoamericano, sino mundial. Estamos presidiendo las dos asociaciones de agencias de noticias, tanto mundial como latinoamericana. La está presidiendo TELAM en este momento, por los próximos dos años. Es un gran honor para nosotros. Y, por cierto, que de habla hispana solamente somos la tercera agencia del mundo. Eso significa que todo ese poderío periodístico está a disposición de todos los compañeros. En principio, muy agradecido a la agencia TELAM. Sinceramente, esto que están realizando en todo el país para nosotros es muy importante. Quiero destacar el trabajo de todos ustedes y, bueno, en la figura de Martín García. La propuesta de TELAM es una propuesta revolucionaria. Revolucionaria como las medidas que ha tomado nuestro gobierno a nivel nacional. Un gobierno que, yo digo que no es por estar alineados a algo, porque podemos estar alineados a muchas cosas. Pero cuando hay un gobierno que tiene políticas revolucionarias como esta, a nivel comunicacional, nosotros evidentemente nos vemos enaltecidos de tenerlos aquí en Necochea. Y, por supuesto, que Necochea forme parte de esto también. Esto ya es como rubricar, como cerrar esta fantástica oportunidad que tenemos los pueblos del interior de recibir las noticias al mismo momento que los grandes medios comunicacionales. Así que esto termina de democratizar la palabra. Me parece muy importante. La verdad que estamos muy contentos respecto, más que nada, de la participación de los medios. Necochea es una ciudad con muchas dificultades de acceso a cualquier beneficio del gobierno nacional por las políticas que se han llevado adelante justamente desde el municipio. Así que, bueno, muy contentos por esta apertura, esta posibilidad de ir de a poquito alineándonos con el gobierno nacional. Y, entre ellos, bueno, con el objetivo que tiene la Presidente respecto de, bueno, abrir la información y democratizar la palabra. Los medios de comunicación, tanto sea radial, escrito, televisivo, como páginas web, de contar con la presencia de Telan, una agencia tan prestigiosa, ¿no?, a nivel mundial. Y que, por supuesto, nos va a facilitar un montón de cosas, así como lo explicaron ustedes, ¿no?, el hecho de que podamos bajar toda la información que viene de la agencia de noticias. Y, bueno, eso realmente va a ser bueno, no solamente para quien tiene un medio, sino para los docentes, ¿no?, que van a tener la información al instante de todo lo que acontece en el país. Gracias.